Hola, estimadas alumnas. Bienvenidos al tema de el Taylorismo y la Administración Científica. Esta es la primera teoría que ya tiene unos fundamentos basados en investigaciones científicas y que tiene unos postulados y estudios profundos. Vamos a ver de qué se trata. El Taylorismo, como su nombre lo dice, fue fundado por Frederick Taylor. Él realizó muchos estudios en diversas fábricas, en diversas organizaciones y a través de esos estudios fue que pudo dar base a ciertos postulados que forman parte de la Administración Científica. Como tal, la Administración Científica es una manera de ver la administración, algo que anteriormente se hacía de manera intuitiva, espontánea, sin tener mucho control, ahora ya se estudia a detalle cada uno de sus componentes. Uno de sus principales postulados es que muchas de las pérdidas que tiene una empresa y un país se debe a las ineficiencias, ineficiencias causadas por el comportamiento humano. Es decir, Taylor culpaba a las personas, a los trabajadores, por las pérdidas económicas que pudiera tener una empresa o un país en su momento. Él creía que estas pérdidas se debían a que los obreros son muy holgazanes, es decir, son muy flojos y no les gusta trabajar. Por eso es que él creía que se deberían de observar y controlar y decirles exactamente qué hacer, porque ellos no eran capaces de hacerlos por sí mismos. En cuanto a los principios de la administración científica que surgieron de estos estudios, se pueden tomar en cuenta cuatro. En primer lugar, tenemos la división del trabajo. Dentro de la división del trabajo, se toma en cuenta que se hace una fragmentación de las tareas, es decir, un proceso que anteriormente era muy largo, se fragmenta en tareas muy pequeñas para que la gente se dedique solamente a hacer esa tarea. Es demasiado detallada ver los procesos, de manera que si una persona se atrasa en su trabajo, atrasa a todas las demás y hace que el tetop se descuadre. Por eso todos debían de trabajar al mismo ritmo. Ese trabajo se hacía de manera muy repetitiva, es decir, si el trabajo era apretar una tuerca, eso es lo único que tenía que ser el trabajador durante todo el día y todas las horas que durara su jornada. No había autonomía, es decir, el trabajador no podía tomar decisiones sobre su trabajo, si hacerlo de determinada manera o de otra, todo estaba ya dado. El trabajador no tenía que pensar ni hacer nada más que la mínima tarea que le tocaba. El segundo principio es sobre la selección de personal. Taylor creía que había dos tipos de trabajadores, los intelectuales y los de ejecución. Respecto a los intelectuales, Taylor creía que eran las personas que tenían el carácter y los conocimientos para poder ser supervisores o ser jefes o realizar cierto trabajo de planeación. Sin embargo, los trabajadores de ejecución, él los veía como personas que no tenían ni el mínimo razonamiento. En alguno de sus trabajos llega incluso a ser discriminante e insultarlos y verlos como simples piezas de una máquina sin darse cuenta del valor que podían aportar a la empresa. Otro de los principios es el de métodos de trabajo. Él hizo un estudio muy puntual sobre los tiempos que debería de durar la elaboración de cada una de las tareas para que las personas se adecuaran a ese tiempo. No se tardaran más del que deberían. Se trata de que todas las tareas estén completamente estandarizadas, es decir, que se hagan de la misma manera siempre, todo el tiempo, todos los días. Por ejemplo, si tu trabajo era, digamos, coser un pantalón, siempre tenías que empezar por la misma parte, hacerlo en la misma dirección, con la misma mano. No había espacio para innovar o ser creativo. Él veía al hombre como una máquina y esperaba eso de él. En realidad se esperaba obediencia absoluta y que de esa manera trabajaran los empleados sin tomar en cuenta pues ninguna de sus necesidades. El cuarto principio sobre la política de personal incluía evitar la cooperación entre empleados, es decir, entre más aislada trabajara una persona, mejor, porque él pensaba que la convivencia con otros empleados hacía que se volvieran más flojos, que hubiera más desperdicios y que no trabajaran. Para eso también había incentivos económicos por rendimiento, es decir, entre más producían, se les pagaba un poco más. Sin embargo, quien no cumplía con los estándares establecidos, ya sea por la razón que fuere o no sé si en su momento se enfermó o algo pasó que no pudo cumplir con los estándares, pues era automáticamente despedido y reemplazado con otra persona. Dentro de las aplicaciones el día de hoy, podemos darnos cuenta que muchos de los principios se siguen aplicando en nuestros días. Esto se debe a que su aplicación, la verdad es que es muy fácil, es muy sencillo y es una manera muy simplista de ver a las personas y de ver el trabajo en sí. Sin embargo, como pudimos ver, no se toman en cuenta las necesidades de los trabajadores y esto genera una gran insatisfacción en las personas que trabajan para la empresa. Como seguramente te pudiste dar cuenta, la administración científica supone una explotación muy grande hacia los trabajadores. No permite que desarrollen su creatividad, los ve como simples máquinas, cuando la verdad es que una persona es mucho más que eso. Por suerte, muy pronto se darían cuenta de que el ser humano es más que un conjunto de procesos. Continúo viendo los temas para descubrir cómo ocurrió esto.